Hola a todos zorropollos, os voy a enseñar más cosas de la recreativa porque parece ser que os gustó el vídeo que hice y nada, pues en principio voy a enseñaros por detrás porque no la habréis visto es muy bonita, a pesar de que tiene una roña que te cagas, porque no la he limpiado, soy un perro de mierda así que os la voy a enseñar, un momentito, vamos a ver, aquí veis está la llave vamos a ver, lo quitamos, vamos a quitar porque esto es un tablón enorme que como veis ocupa un huevo lo quitamos, ahí, lo apartamos aquí al lado y aquí como podéis apreciar se ve el cuerpo de la recreativa esto que veis por aquí, no sé si lo apreciaréis muy bien, eso es el monitor de rayos catódicos esa palanquita verde que veis es una cabeza intercambiable que se puede encajar en varios sitios porque tiene varios potenciómetros para ajustarle los colores al mueble y esto que veis abajo es el, digamos, lo que tendrían todas las televisiones por dentro el convertidor de corriente, entonces aquí tiene estos potenciómetros para ajustar la imagen para alargarla, para estrecharla, para ajustar la frecuencia de refresco y esto que veis aquí, que se ve ahí, que está hecho un puente es porque este, estos cables son los de vídeo originales que van al conector Hama de la recreativa que es esa pedazo de cabeza que veis con un montón de cables y lo que he hecho ha sido hacerle unos puentes porque esta señal de vídeo la he sacado por VGA para el ordenador que está por ahí escondido, entonces no os lo puedo enseñar muy bien entonces, esto está hecho porque estoy usando un adaptador que es esto que veis aquí que es el Hama 2 PC, es una mierda ese adaptador se supone que saca el puerto de mandos al ordenador de la recreativa te saca el vídeo y te saca el audio pues el vídeo es una puta mierda porque el vídeo tuve que hacerle ese puente para poder sacarlo por mi cuenta y el audio se oye cascado con, con interferencias porque es malo de cojones bien aquí como lo podéis ver, tengo aquí dos discos duros porque uno es para la partición donde está el Windows y otro es donde está el, el hiper spin guardado que pesa bastante y entonces, en principio, como veis, aquí hay un enchufe más viejo que el cagar este enchufe es para la corriente alterna que le llega al mueble o sea, los 220 voltios íntegro y este interruptor sirve para encender una lucecita que estará, no se enciende no, no se ha encendido, vale, es que no la tengo enchufado perdonadme, pero no lo tengo enchufado entonces, se encendería esa lucecita que me está tapando el teclado ¿veis? esa lucecita que hay, hay una bombilla pues eso se encendería esto es lo que se hacía cuando ibas a, cuando ibas a abrir el mueble porque lo ibas a arreglar o lo que sea pues lo que hacía el técnico es que encendía esa bombilla y veía todas las piezas por si había algún fallo y entonces, este cable que veis que sube es un cable que tengo yo habilitado para la tira de LED que hay arriba en la marquesina entonces, como veis, va conectado a la fuente de alimentación ¿veis? está hecho aquí un empalme y está tapado con cola, termofusible porque es para evitar malos contactos y como veis, pues está así el adaptador, el Hama 2 PC una puta mierda cualquier día me lo cambio y me pillo el J-Pack que es mil veces mejor, que me cueste más caro pero es que yo ya no lo vuelvo a comprar más os voy a enseñar otras características muy importantes que había de los muebles en su momento, que era que cuando venía el técnico, tenía que ver el cableado entonces, aquí en mi mueble concretamente hay una ficha que si veis, ahí hay un montón perdonadme por los giros bruscos se ven un montón de especificaciones de que hace cada pin pero esas especificaciones son para, si tenía que arreglar cualquier cosa la persona pues sabía donde estaba la cosa porque cada mueble es un mundo puede usar distintos pineados y etc y nada, pues como veis está por aquí escondido el mueble y nada pues para que no se quede tan feo el vídeo voy a grabarme jugando otros cuantos jueguecillos y voy a ganar de que se vea la interfaz del hiperspin para que veáis como se mueve porque yo en el otro vídeo hice cortes directamente jugando pero no se veía lo que es la cascada de la aplicación entonces, vamos a enseñaros a los caballeros chicos, lo siento mucho no voy a poder grabar la interfaz para que la veáis porque el Frash solamente graba aplicaciones que usen Direct y el hiperspin no la usa así que lo voy a enseñar mirad, esto es un menú que hay desplegable ¿veis? accedo al Mami accedo al NeoGeo tengo la Master System también la Mega Drive la 32X la Game Boy Advance está jodida porque faltan botones pero bueno la NES también está la Super NES lo mismo que con la Game Boy Advance faltan botones 364, tres cuartas de lo mismo Playstation lo mismo y Think es una placa arcade que había en 3D que eran como por ejemplo la de los Tekken la de los D, la de la Live entonces pues por ejemplo enseñaros cómo va la interfaz pues yo selecciono con el botón que tengo habilitado de un jugador y aparece el menú pertinente entonces por ejemplo está como no el Samurai Shodom que genial juego tenemos por ejemplo este otro el Samurai Shodom este es el 4 y por ejemplo pues está este este que por cierto lo voy a jugar y lo voy a enseñar que está muy chulo que es Shock Troopers la segunda parte para que lo veáis pues ya está pues para que veáis un poquito cómo es la interfaz si quiero retroceder lo tengo habilitado para pulsar estos tres botones y retrocedemos porque no le quería hacer ninguna perforación recreativa para ponerle un botón a propósito voy a estar chicos voy a ponerme a jugar vale bueno caballeros voy a ponerme ya a jugar tengo un abrigo puesto porque hace un frío de tres pares de cojones para los que se pregunten por qué de pronto tiene este pavo un abrigo puesto cuando antes solamente tenía el Gensei Gris hace mucho 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 frío entonces lo que voy a enseñar va a ser el juego del Shock Troopers que es el que os he dicho que iba a enseñar voy a empezar a capturar vale acabo de dar ahora mismo ya estará capturando cuando veáis el montaje lo veréis el juego del Shock Troopers es muy chulo está hecho en vista de pájaro se parece un montón a Metal Slug y si no es de los mismos bueno es de Neo Geo se parece bastante pero bueno es que Metal Slug es de Neo Geo y SNK entonces es una mezcla rara entonces son varios personajes veis se ve la vista desde arriba y entonces está el está por ejemplo este personaje que tiene disparo único a corta distancia esta tía que no se lo cree nadie igual que en el video Black Blue disparo doble esta muchacha bastante más guapetona tiene disparo esparcido y luego tiene está el loco este está loco es el loco del láser que está muy bien porque tira impacto en línea recta entonces voy a jugar con la que tiene el disparo esparcido porque viene muy bien para cargarse a muchos enemigos normalitos a la vez pero para los jefes no es tan potente entonces lo primero que voy a hacer no os asustéis voy a dejarme pelar vale es por una buena causa hay que ver me estoy quedando quieto vamos a dispararme es bonico eso me voy a dejar pelar porque si me dejo pelar me van a dar mejoras bueno no me voy a dejar pelar la gente no me mata ni queriendo es que son tontos ahí eso es lo que quería pues cuando me matan me dan varias mejoras entonces power 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 toma ya he subido entonces he subido el nivel veis como tengo unos disparos mejores en vez de ser 3 ahora creo que son 5 no estoy seguro y son más grandes son más potentes entonces veis este juego está bastante bien veis son 5 disparitos muy bonitos veis pero me tiró mucho rato cargándome los jefes esto con el del láser que es veneno amasado ese tío te lo cargas enseguida te lo cargas enseguida porque es un disparo muy pequeñito pero tiene una potencia que te cagas entonces esto sale un montón de enemigos este de la bandera no me ataques no me ataques era una trampa vete al infierno en fin así está el cementerio lleno de gente como esa bueno vamos aquí me han dado un vehículo como en el metalflug este vehículo tiene capacidad de cargar el disparo veis bocatás esos los tiro y los mato eso yo creo que no se levanta en varios días ni en la vida el vehículo está muy bien tiene su vida igual que en el metalflug veis ahora me salen enemigos estos hay que cargarse los disparos cargados si no los vamos a tirar aquí todo el día veis los disparos estos ya están muertos casi este de aquí ya está muerto y el de abajo casi que también venga 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 bonito eso ya cae voy con el tanque ahí está el malo que supone que ha generado la resistencia otra vez no podría ir conmigo me he hecho caquita y se va corriendo porque se estará cagando el pobre habrá que comprenderlo entonces vamos a cargarnos a la gente la música está muy chula ya lo habéis visto bueno la estaréis oyendo vamos a cargarlo mierda me tengo que salir a tomar por culo este arma me la acabo de dar cuando me he cargado los tanques grandes es temporal pero ayuda bastante no es perseguidora simplemente hace giros y al que le dé lo da gracia entonces ujo vaya me gusta ser homatopeya el jefe es un camión un camión bueno ya está vamos a poner vamos a poner la bifo como me lo he cargado veis tengo otra vez dispara el partido no sirve de mucho como me va a ir para bajarle así que vamos a la táctica cabrona granada se apunta para ver que pronto se acaba esto veis que pronto se acaba veis ya me lo acabo de cargar ahora voy a la parte de la cabina que es donde estará durmiendo el conductor estará el pobre camionero ahí su doloso que no podrá dormir en paz porque estoy tirando por culo veis y como esto me lo he pasado no es muy difícil pues esta era la pequeña demostración que os quería hacer de cómo va en el juego estaba esto muy chulo esto igual es la pantalla del oeste oeste o aquel son muy graciosos hay muchísimos enemigos me viene mucha gente aquí empiezan los soldados que ya necesitan de varios tiros para cargártelo ese se acaba se acaba de pegar contra la rama si habéis dado cuenta o sea también se tiene su grado de filipoller la leche por el cuerpo ah vale que no me voy a ganar ya tiene una grada ahí lo he pedido ya voy a subir dentro del nivel ya del arma para que veáis como es el último y quita bastante más vamos a ver la tierra de campaña sabéis cuánta gente están haciendo ahí manitas lo que pasa es que quieren estar haciendo manitas y solo hay tíos aquí vamos a subirnos este arma este vehículo es giratorio se supone ¿lo veis? va disparando no es un disparo cargado como tal simplemente es una ráfaga muy seguida de disparos eso yo no sé que están haciendo pero están en el 5 de sol con las piratas que hacen bien vamos a por ellos muy bien muy bien muy bien vamos a por ellos eso es joder déjame pasar niño no déjame pasar la puerta hay que ver cómo puede ser que un edificio me esté entusiasmando es que eso no lo edifican antes de no ser los planos los arquitectos para pensar esas cosas joder hasta los malos no saben ni contratar arquitectos macho joder a la mierda ya me acaban de quitar el vehículo me cago en la puta vamos a cargarnoslo a este como veis me tiró mucho rato disparándole la vieja que se ha mitado para donde pegar me tiró mucho rato cargándome a los jefes pero eso es por porque el arma de esta tía está muy bien para muchos enemigos a la vez pero no está bien para para jefes así seguido me acaban de matar no pasa nada van enseguida vuelvo a coger las cosas vamos a ver ahí no me entero de nada bueno aquí ya se enteraría claro vamos a por él este arma hace bastante daño está bastante bien vamos a ver venga si ya lo sé si ya lo sé que me vaya a dar la sorpresa por atrás uy que consuelo vamos a ver niños vamos a ver a portaros bien vamos a ver vamos a ver pues le tiró ah eso sí creo que ya toca el jefe creo que no ah no no toca el jefe perdonadme no vale vamos a seguir por aquí vamos a ver vamos a ver estoy tirando si os dais cuenta los disparos parecen las grajeas de los de los tic tac que ahora están tan de moda que están saliendo mucho y bueno pues vamos para allá vamos a intentar pegar no hay que atacar y ya viene aquí el jefe bueno acabo de pelar voy a echarle otra partida como si le hubiera echado un troqueto le hubiera echado un continue voy a por ellos veis ya tengo el disparo al máximo veis los pedazos los obuses que tiran pues ya sí que hacen pupitas eso ya sí que hacen pupitas estos jefes tienen mucha vida pero ya hacen más pupitas si hubiera tirado el disparo anterior me tiro más reto que la gente nada más si le das a distancia o sea si come los 5 proyectiles le hacen mucho más daño veis ese me lo carga enseguida y este ya estaba herido de antes y me lo cargo entonces ahora viene un jefe el jefe es un avión es un caza si estoy seguro de que he sentido la fuerza vamos a cargarlo porque es muy cabrón voy a tirarle la granada que es lo más fácil tiene muchas partes en las que hace daño pero yo voy a saco a casco porro toma y ahora acabo de hacer una de daño que te caga si salto soy inmortal en ese momento porque es para esquivar porque no tiene otra manera de esquivar disparos entonces voy a seguir disparándole veis está echando ya humo me acaban de matar pobre tica que me ha matado me la ha matado el coche vamos a por ellos y eso es vamos a por él vamos a tirarle más granaditas que sé que te gustan toma, toma, toma toma, toma pues está a punto está ya rojo está rojito está como un tomate por cierto el tomate es una fruta no es una verdura para que lo sepáis no sé por qué he dicho ese dato pero me ha venido a cabeza vamos a por él venga y más granaditas venga si te gusta si te gusta se acabó el jefe ahora toma pues chicos voy a cancelar la captura ¿vale? porque ya está bastante bien el vídeo por hoy vais a salirme y nada pues espero que os haya gustado el vídeo tratar de subir más vídeos así interesantes que podáis aprender cosas o que podáis ver las cosas que hago y que los que seguís ahí en el canal y seguís viéndome y que seguís viendo mis vídeos os lo agradezco muchísimo os lo agradezco en el fondo de mi corazón ha sonado muy cursi lo sé pero no homo y nada que nos vemos en el siguiente vídeo y que os cuidéis mucho zorro pollotes y que adiós caballeros y que nos vemos en el próximo vídeo 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 ¡Suscríbete!